Partieron, Tartarugo en la delantera, a corta distancia, primera Princesa pasa a la delantera, segundo Reverde Concausa, tercera Romancia, en la curva de los 900, Canto Heroico al segundo lugar, tercero por fuera Romancia, en la cuarta ubicación, Rebelde Concausa, quinta Anaola, sexto Locomía, séptimo Retatenea, octavo Tartarugo. En la última ubicación la Cocoroca entrando a tierra derecha, primera Princesa en el primer lugar, tres cuerpos de ventaja sobre Canto Heroico, tercero Romancia, cuarto se ubica por el centro la Cocoroca, en el quinto Locomía, sexto Retatenea, por el lado interior Anaola, pasaron los 400, primera Princesa mantiene el primer lugar, segunda Romancia, tercero la Cocoroca, cuarto por fuera Locomía, quinto Canto Heroico, sexto Reverde Concausa, séptimo Anaola por el lado interior, 200 metros finales, primera Princesa mantiene el primer lugar, Locomía pasando al segundo lugar y ha iniciado Violeta Chopeada en los últimos metros, va emparejando Locomía por fuera y va pasando fácil al primer lugar, segundo Primera Princesa, tercero la Cocoroca y gana fácilmente Locomía, segundo Primera Princesa, el tercer lugar parece Romancia, cuarto la Cocoroca, quinto Anaola, sexto Retatenea, las últimas ubicaciones Tartarugo, Canto Heroico, Rebelde Concausa. Gracias por ver el video. El cuarto se ubica por el centro la Cocoroca, en el quinto Locomía, sexto Retatenea, por el lado interior Anaola, pasaron los 400, primera Princesa mantiene el primer lugar, segunda Romancia, tercero la Cocoroca, cuarto por fuera Locomía, quinto Canto Heroico, sexto Reverde Concausa, séptimo Anaola por el lado interior, 200 metros finales, primera Princesa mantiene el primer lugar, Locomía pasando al segundo lugar, y ha iniciado Violeta Chopea en los últimos metros, va emparejando Locomía por fuera y va pasando fácil al primer lugar, segundo Primera Princesa, tercero la Cocoroca y gana fácilmente Locomía, segundo Primera Princesa, el tercer lugar parece Romancia, cuarto la Cocoroca, quinto Anaola, sexto Retatenea, las últimas ubicaciones Tartarugo.